La palabra feliz aparece 53 veces en el Nuevo Testamento. Fausto, por otro lado, dice que solo el presente es la felicidad. ¿Para usted qué es la felicidad? Bueno, vamos a hablar, si quieren, de este tema en relación a la historia. Bien. Bien, todas las religiones o las conmovisiones o las culturas antiguas están basadas en la idea de que el hombre depende de algo de afuera, es decir, de los astros, de los dioses. En América, de la Pachamama, hay que mantener la calma, alimentar la Pachamama. Bueno, en los aztecas, todos los pueblos en realidad, los antiguos, en los sacrificios que hay que hacer, a veces hay que sacrificar con sangre fresca de los niños, con las vírgenes, siempre hay que dar para poder preservarse de algo que está fuera de uno o darse al cosmos, como en el caso de los antiguos, sí, de los orientales. El primero que dice que rompe con esa tradición es Cristo. ¿Por qué? Porque el Cristo dice, no, no depende de los sacrificios, no depende de un destino, depende de ti mismo. Y de acuerdo a lo que sea tu conducta, vas a tener tu destino. Y eso es una revolución importantísima en el ser humano. Lo otro que dice es que lo que va a regir la vida de ese ser no es la sumisión o el miedo, ¿no es cierto?, o los sacrificios, sino el amor. Está en el hermoso sermón de la montaña. Entonces, hay un cambio completo de la visión del hombre. Y yo creo que cuando hablamos, casualmente, de la construcción del hombre, está construyéndose con un destino. ¿Qué es ese destino? Y es ser feliz, ser completo. Es tener esas, diríamos, los apetitos satisfechos, cumplidos, sin miedo. ¿No es cierto?, a través de esa pulsión que es el amor, etc. Por eso es muy importante que los sistemas políticos, los sistemas productivos, tengan en cuenta que están hechos para que el ser humano viva dentro de esos esquemas. Y deben respetar las apetencias fundamentales del ser. Porque si no, me voy a ir a una sociedad en donde todo lo que haga es en contra de mi felicidad y me somete al dolor, al miedo, etc. Por eso tenemos que tener en cuenta siempre que el hombre busca la felicidad. Y hay que tratar de darle la felicidad. Bueno, es algo muy amplio. Sí, sí, es muy difícil. Es un arduo trabajo que debe tener cada uno con uno mismo. Porque es como que ahora el hombre es el afuera, ¿no? Eternamente, ¿qué pasa? Bueno, hay un afuera y un adentro. Claro, por eso. El adentro, el hombre es doble. Alguien decía que el hombre es como un anfibio. La mitad de su vida está bajo el agua y la mitad de su vida arriba el agua. Adentro es su mundo espiritual. Su mundo interior que nadie lo puede negar. Y el afuera es la sociedad. Por eso Aristóteles decía el hombre es un ser sociable. Porque nosotros tenemos que vivir, ¿a dónde? En la sociedad. Y entonces podemos juzgar su vida respecto a esa sociedad, de las instituciones, la libertad, etc. Si esa sociedad lo somete al imperio soviético, digamos, de dictaduras, etc., es una vida terrible. Entonces tenemos que darle al hombre un contexto de vida que respete sus esencias, que son, en primer lugar, la libertad fundamental. Digamos que es la libertad que va a guiar, ¿no es cierto?, a nuestra construcción. Exacto. La tabla esmeralda atribuida a Hermes... ¿Qué me hace? Esotéricas, usted. Sí, muy esotéricas, ¿verdad? Sí. Tres veces grandes. Sostenía tres principios. El mundo es un todo, la parte es igual que el todo y la parte es solidaria del todo. Es decir, que lo que pasa en el cielo pasa en la tierra. ¿Esto significa que existe una influencia planetaria sobre la humanidad? Bueno, nosotros formamos parte de un todo energético y no podemos estar... Librar, ¿no? Librar, no, eso es evidente. A decir que dependemos de tal astro o de tal situación es otra cosa. Formamos parte. Y desde nuestro nacimiento tenemos un jardín que nos es dado. Es evidente que el lugar de nacimiento o dónde y cómo hace ya es una forma de condicionamiento. Pero no quiere decir que sea todo, es una parte. Es uno después con libertad. La libertad es lo que lo va a llevar al hombre a utilizar lo mejor posible a su propio espacio de vida. Exacto. Diría su propio jardín. Exacto. Hay jardines que son áridos, otros que son más húmedos, otros que son... Depende. Bueno, cada uno es necesaria que llegue a hacer lo mejor. Es verdad. Volviendo a Chesterfield, usted, él decía que los detalles, que por los detalles se conoce una persona. ¿Usted qué agregaría a eso? Claro, porque en el fondo Chesterfield dice no, Chesterfield no, Chesterfield. 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 Sí, sí, sí. A su hijo. Los detalles quiere decir su urbanidad, su delicadeza, su cumplimiento moral, etcétera, etcétera. Entonces va a descubrir aquello. En ese sentido lo decía. En ese sentido. Es que el hombre, no hay que descentrar lo pequeño, no lo hizo que está en las grandes... No, yo estoy en las grandes cosas, y qué sé yo, y me desprecio a una mujer, o esto, o lo otro. No, no. El ser humano es algo muy completo y muy, digamos, abarcativo, ¿no es cierto? Porque tiene aspecto emocional, aspecto racional, es su capacidad de hacer, la tecnológica, el Favre, el homofag, el lúdico, hay muchos aspectos del hombre. El poder, ¿considera usted que adormece la razón? ¿Eso quién lo dijo? Una persona con tanto poder. No lo dijo Anne Arendt. No lo recuerdo, pero... Sí, me parece que lo dijo... Es posible. No lo recuerdo. Sí, evidentemente el poder trastorna un poco el hombre. Sí, un poco. Un poco, ¿no? Me parece. Depende de la persona, ¿no es cierto? Claro, depende. Las personas sabias y bien formadas. Lo que pasa es que en la antigüedad la gente de cierta estatura social recibía una educación más esmerada. Esmerada. Fíjese que Alejandro el Grande tenía Aristóteles de profesor, ¿no? Claro. Qué oportunidad. Claro. ¿Y los temores del siglo XXI? ¿Qué podría decir? ¿Cuáles son? Bueno, aquí estamos en algo... Yo creo que estamos en un cambio de paradigmas. Cambio de paradigmas. Desde el Renacimiento, se creyó que la política, la organización política, el Estado-Nación, digamos, que es una propuesta de Thomas Hobbes, casualmente para evitar la violencia interestatal, dice que para organizarse el Estado va a dar las leyes y medidas. Se creía que la política iba a realizar o satisfacer algunas utopías colectivas del hombre. Es decir, la libertad, el bienestar, la igualdad, etcétera. Y en todas las grandes, digamos, de lo que se llama la filosofía de la ilustración, ¿no es cierto? Exacto. la educación, etcétera, etcétera. Y nosotros estamos observando actualmente que se está desacreditando esas utopías colectivas y se está yendo hacia una situación de repliegue de lo colectivo, de la participación colectiva del ser a lo individual, al individualismo. Es decir, el Estado, vamos a por qué, ayudaba a crear condiciones favorables para satisfacer necesidades sociales, grupales del individuo, se estaría como retirando, dejándolo al desamparo y hoy en día la principal cuestión es prepárate para poder ser en una sociedad que no te va a considerar colectivamente sino hacer lo que tú puedes hacer en esta sociedad. Es decir, el individualismo. Exacto. Yo, individuo, me tengo que preparar para triunfar en esto. No tienes que ocuparme de lo que pasa con el otro. Y esto está llevando poco a poco a muchas personas al desamparo y la inseguridad, la falta de trabajo. Les dicen, y además todo esto está hecho con un mensaje de miedo. Todos los mensajes sociales son de miedo y terror. Por ejemplo, el miedo ecológico. Dicen, se está caentando el agua nos va a tapar. Mañana, cada vez va a haber menos trabajo estable. El asunto de la automaticidad, la tecnología, va a suprimir muchísimos trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el hombre está como... Ahí. Exacto. Entonces, se vuelve algo nostálgico que es el retroceso de esa sociedad que es peligrosa sobre nosotros mismos. es lo que pasa en muchos países. Hay como un retroceso hacia periodos anteriores, defensivos, ¿no es cierto? y cada grupo social se va, digamos, defendiendo, se va instalando en espacios popes. Por ejemplo, las ciudades cerradas. y cada grupo social va tratando de preservar sus propios derechos y sus privilegios y sus garantías de libertad, inclusive, separadas del conjunto. Es el individualismo. Yo creo que eso es muy negativo. Es muy... No sé si lo expliqué bien, ¿no es cierto? Muy bien. Se te dio muy bien. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo sería para usted una buena política de Estado? Bueno, por lo pronto, lo que rige la política es el bien común. Por lo tanto, hay que empezar por analizar el bien común y no que el Estado esté dominado por los intereses de los grupos privilegiados que tienden a acaparar las políticas en favor de sus intereses. El otro tema es la justicia, empezando por la justicia social. ¿A quién beneficia? De allí que los hombres de gobierno tienen que tener en cuenta sobre todo los intereses comunes de la sociedad. Sobre todo. Ahora, ¿qué ocurre ahora? Por una serie de fenómenos que me parece un poco largo de describir, pero sí que se refieren a ciertos intereses globales, no territoriales, que están influyendo sobre los Estados, los gobiernos desatienden cada vez más el bien común para ocuparse más de los intereses globales, no territoriales, y la administración de las cosas. Y están sustituyendo la gobernanza de los hombres por la administración de las cosas. Le pongo un caso. el metro, el metro, el subterráneo de Santiago, los administradores de las cosas dicen, no, no, estamos en déficit porque aquí lo que tenemos que hacer es verdad, subí 30 centavos más o un peso más el boleto porque esto tiene que venir un balance que es así y así. Y resulta que el señor que tiene que usar eso, no tiene, es muy gravoso ir todos los días, etc. Entonces se arma un gran lío. Es decir, no tuvieron en cuenta los gobernantes que están gobernando para los hombres, no administrando solamente las cosas. Y me parece que la administración de las cosas está ganando espacio sobre la gobernanza de los hombres. Y eso se nota cuando usted lee los diarios de los hombres. Toda la temática son déficit, dólar, costo país, riesgo país, ¿no? Todos son temas. Es verdad, es verdad. Subió la bolsa en Nueva York y están las acciones de tal, el otro, el Fondo Monetario dice tal cosa que hay que adecuar esto para que el déficit... ¿Y el hombre dónde está? El peón de Bragado, nadie se ocupa nunca, le interesa. No hay que ir para nada. No importa. No importa. Y pasa lo mismo en Europa. Una de las grandes críticas que hace las sociedades europeas a la Comisión de Bruselas es que se ocupa más de esos intereses globales, ¿no? Globalizados, no territoriales, que del propio constituyente, que tiene que gobernar. Sí, 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 lo hablé con una amiga ese tema, ella es francesa y me comentaba... Claro, entonces ahí, entonces ahí, hay un shock ahí que... Hay un tema grave, muy grave. Hacer lo mismo en Francia con los chalets, los amarillos, el Brexit, en el fondo, es eso también. Exacto. Hay un repliegue porque estos señores me quieren, entonces, ¿qué voy a hacer? no quiero dar ejemplos argentinos porque es una lástima que tropiemos algo en nuestra conversación, pero aquí es evidente. Sí, todos saben igual. No quiero dar... Todos saben. Claro, entonces, el ser humano no importa, como alguien dice, no, bueno, pues tomen, tomen, vayan hacia, ¿cómo se dice? Seguridad Social en los hospitales prepagos si no les gusta, claro, ¿no importa? Es tan económico. Es tan económico. Entonces, ya la idea del bienestar, la idea de la bondad del gobernante, de la virtud que se pedía a los emperadores chinos y bueno, y a todo lo revés, toda la ciencia política de siglos, no, eso no. Claro, no. Señor Archibaldo, proyectos políticos... Bueno, yo ya he revisado mi carrera, así que... me ha ido bien, me gusta escribir, ahora estoy un poco administrador de un proyecto minero en el norte que yo los traje de Francia y va bastante bien. Estamos empezando una producción importante y bueno, voy a escribir algún libro, quizás sobre este cambio de paradigmas. Muy interesante este cambio de paradigmas porque creo que es el gran tema de actualmente que... ¿para qué sirve el gobierno? ¿para qué sirve el Estado? Solamente para administrar los grandes monopolios o las concesiones o controlar a toda esa distribución de dinero a favor de ciertos grupos o sirve para ocuparse del bienestar de los hombres. Sería un buen análisis. Claro, sí, me parece. Y eso cambia completamente el debate de la política. Que no me metan todos los días a opinar sobre cosas que no tienen nada que ver con mi vida. Exactamente. Porque los pobres que están ahí que están muertos de hambre en un lugar están diciendo bueno, no, yo cuando venga voy a poner un impuesto sobre el dólar del 7,7 que va a posibilitar que en vez de moverse 4,3 se va a comer y yo no se fijó que yo estoy con la lenda acá y no puedo dar a comer. Exactamente. Exactamente. No quisiera terminar el reportaje sin antes mencionar que usted recibió numerosas condecoraciones entre ellas la de comentador de la Legión de Honor y gran oficial de la Orden Nacional de Mérito de Francia gran cruz de la Orden del Ejército Argentino y Orden de Encuestre Militar Caballeros Granaderos de Los Andes. Señor Archivaldo un placer haberlo tenido en el programa. fue una conversación un poco desimparada ¿no? Sí, pero lindo la verdad que yo lo escucho a usted y aprendo muchísimo me encanta. pero es una muy generosa. Sí, tratamos de vivir con alegría y optimismo que es muy importante. Quiero en ese sentido mencionar algo que un filósofo que se ha olvidado bastante que es Baruch Spinoza Spinoza decía que descreía en esto que hay el bien y el mal esto el espíritu el cuerpo y dice no, las dos fuerzas que cambian la vida los positivos y los negativos son la tristeza y la alegría y él decía que todo lo que es alegre la vida la crecimiento fortaleza y salud y luego el negativo exacto él escribió la ética ¿no? la ética de Spinoza es muy importante ese libro se ha dejado de lado pero es un significante muy muy importante y ahora él habla de eso de la ética de la alegría considera y yo creo que también es muy importante porque si nosotros cambiamos un poco el tono que es humbroso sí, es verdad es evidente que hay que vivir con alegría es lo que quiere decir optimismo pero sobre todo confianza en el futuro exacto en que nosotros vamos a mejorar que vamos a hacer seguro que así vamos a ir a lo mejor exacto pero bueno hay que construirlo como ustedes los amigos ayudan las familias la conexión con el otro yo creo que el cerramiento sobre sí mismo es muy negativo hay mucha gente que vive encerrada cada vez encerrada plegada lo que no es bueno hay que ser y miedos desconfianza bueno y tristeza la tristeza bajar y el miedo paraliza entonces no puede exacto y hay que hay que tratar de dar confianza y sobre todo amor a la gente porque la forma de mejorar las condiciones la primera es reconocer la dignidad del ser humano muy importante porque usted va a un lugar yo voy a ir mucho en el campo a veces lugares donde vive gente mil ranchos bueno hay que los ranchos pero igual y uno va y trata con dignidad con reconocimiento del ser cambia el asunto ese reconocimiento del ser mejora da más fortaleza y le da más útil para encarar la vida y a uno lo va a ayudar por supuesto eso es evidente y tratar de ayudar siempre he tratado siempre de ayudar donde se puede ayudar exactamente así que bueno muchísimas gracias por este mensaje sobre la alegría me parece que la vida por favor está lindo para cerrar un saludo Gracias.